¿Qué es la maternidad del Pereira? En un servicio muy bien integrado. Realmente sentimos un enorme orgullo por esta maternidad porque cuando uno tiene esta maternidad, que es donde vienen la mayor parte de los niños que nacen en Montevideo y en Canelones y los casos complejos que vienen del interior del país, poderlos atender con este nivel de equipamiento, de confort, de calidad, de atención, de triage para atender en tiempo rápido y oportuno. Cuando uno se acuerda y hizo guardias acá y de ahí viene aquella letra del Canario Luna, de Jaime Ross que cantaba el Canario Luna, que el letrista no se olvide de la madre del Pereira. Hoy digo, bueno, la madre del Pereira tiene hoy para atenderse un lugar muy muy digno y explica además lo que se ha logrado en materia de reducción de la mortalidad infantil, explica lo que es prácticamente en el 2018 abatimiento de la muerte por embarazo de la madre, lo que se ha logrado en materia de reducción del embarazo adolescente. Verdaderamente es una planta física de primer nivel en el país, público-privado y al mismo tiempo un equipamiento y un equipo humano que nos da mucha alegría. ¿Es posible que esta maternidad, este servicio de emergencia preste asistencia a otras instituciones? Sí, sí, sin duda, como ya se está haciendo desde la neonatología, desde el trasplante de médula ósea, desde el CTI, desde el bloque quirúrgico, justamente lo que nosotros pretendemos siempre es complementación desde lo público para el mejor servicio del sistema integrado de salud, así que de luego estamos abiertos a eso. Realmente estamos muy contentos hoy, estamos inaugurando lo que es la nueva planta física de la emergencia del Hospital de la Mujer, es la principal emergencia del país para recibir a la mujer, tanto por causa ginecológica como obstétrica, referencia para toda la red asistencial de ASA y sin duda para el sistema de salud. Así que bueno, junto con eso hemos realizado otras mejoras en la maternidad que nos permiten poder compartir con ustedes algo que para nosotros es muy importante porque además es un hito importantísimo dentro del plan de gestión que nos hemos trazado. ¿Qué tipo de patologías se atienden desde el servicio de emergencia doctora? Se atienden todas aquellas pacientes que son referenciadas por causa obstétrica, o sea vinculado al embarazo, parto o perperio y pacientes que tengan alguna causa ginecológica, alguna patología que se consideren que deben ser derivadas al hospital. Hemos introducido otras mejoras que tienen que ver con, bueno, de alguna manera mejorar lo que nosotros le decimos la experiencia del usuario. Queremos que el usuario, tanto los niños como los adultos cuando ingresan al hospital tengan lo que es la espera, lo que son los espacios conjuntos y recreativos, una mejora que en realidad haga que tanto el niño, su familia, la embarazada pueda transitar más cómodamente y a la medida de sus necesidades. En especial en la maternidad incluimos en las salas de espera la conectividad wifi con el apoyo de Antel, la integración de PCs de escritorio para que la familia que está esperando se pueda conectar a través de internet, cargadores de celulares, lugares más cómodos para esperar, dispensadores de bebidas. De alguna manera es un poco dar una mirada más allá de lo asistencial en lo que tiene que ver con la necesidad de una persona que espera en un momento que, bueno, puede no ser tan difícil, puede que sí, pero sobre todo que uno lo vive con cierto estrés o cierto nerviosismo. Así que desde la mirada, además de lo asistencial, acompañar con ese plus de atender otras necesidades. También se mejoró lo que es el área lúdica, los espacios abiertos para los niños. También, bueno, hemos hecho como adultos, que a veces nos cuesta, tratar de mirar como niños las cosas, agregar color, agregar un poco de alegría, dejar de subir al piso 1 o al piso 2 y empezar a subir a pisos de colores, en el caso del hospital pediátrico. Y las áreas lúdicas son fundamentales. Esta semana pusimos en funcionamiento, que la pueden ver a la entrada al hospital, un área nueva, con juegos inclusivos, con el apoyo de la Fundación Pérez Scremini, que realmente sentimos que nos cambie, que le va a cambiar sobre todo a los niños. Eso es como el broche final de otra serie de cambios de áreas lúdicas, que se hicieron también en áreas internas del hospital.